Estructurado para darte un mejor servicio y por tu seguridad. Seguiremos desinfectando los billetes. Seguiremos guardando nuestra distancia. Seguiremos velando por tu salud. Ven a visitarnos. Habrá promociones especiales mientras duren existencias. Tu farmacia de confianza. Por siempre. Farmacia. Belén. Desde un botón hasta un repuesto. De todo para la industria de la confección. Dirección, Tercera Calle, 6-133, Zona 4, San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Teléfono, 6629-6162. Distribuidora y repuesto CECI. Gracias por su preferencia. Ahora disfruta de la nueva era de la televisión. Con formatos en HD y SD. 94 canales de televisión, 24 horas al día para toda la familia. Aprovecha contratar tu servicio en combo de televisión cable y televisión digital hoy mismo. Llámanos, escríbenos o visítanos en los municipios asignados. Sixtecom, televisión para todos. Jofel Andrius. Fabricamos pantalones, blazers, camisas y todo tipo de uniformes formales y escolares. Dirección, Sexta Avenida B, 11-30, Zona 2, de San Pedro, Zacatepeques. Teléfono, 4139-8802. Nos especializamos en el buen vestir. Construyendo plan fin de semana en Universidad Regional San Pedro, Zacatepeques. Las carreras de Licenciatura en Criminalística, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Licenciatura en Administración de Empresas y Psicología Clínica. Para más información, visita nuestra sede en Segunda Calle, 7-42, Zona 4, de San Pedro, Zacatepeques. O llámanos al teléfono 3057-3361. Universidad Regional de Guatemala. Primera inscripción gratis. Nos dije tienes cosas, pero sabemos que, si tenemos vida, sueños y en quién confiar, también podemos hacer cosas grandes. Ahora es tiempo de cooperar. Ahora es tiempo de solicitar un préstamo. 12% al año, intereses sobre saldos diarios. Solicitalo hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias. Ahora y siempre, Ecosaba es mi COPE. En ti, la súplica se hace oración. Y con marchas fúnebres, las plegarias se elevan al cielo, como nubes de incienso de cada procesión. Las vivencias son todas las experiencias que generaron historia. Los sucesos han confirmado nuestra fe y las manifestamos diariamente. Los hechos son nuestra permanencia no sólo temporal, también sustancial. La historia, devoción, música, tradiciones y fe de los sanpedranos y sanpedranas, abren expedientes en entrevivencias, acompañando a nuestra iglesia católica, en cuaresma, semana santa y solemnidades de religiosidad popular. Sean bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encaminamos ya a la segunda semana de esta Santa Cuaresma. Así que desde este lugar que posiblemente pues muchos ya llegaron a identificar, pues les enviamos un saludo muy cordial y especial. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que se puedan acomodar y puedan disfrutar también con todas las notas, las informaciones y el espacio sonoro fúnebre que es el gusto de cada uno de ustedes para vivir plenamente también esta Santa Cuaresma 2021. Welfrid, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Censer, buenas noches amigos televidentes. Queremos primeramente darle gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido el acercamiento hacia esta temporada tan especial como no es la cuaresma. Y así como hemos compartido también esas vivencias ya en la Santa Misa de Miércoles de Ceniza. Es una experiencia totalmente distinta y pues encaminados también a un vía crucis que fue muy alejado, verdad, del templo. Pero precisamente en nuestro corazón ha sido parte fundamental. Dentro de nuestro hogar no ha sido la excepción. Entonces estamos de veras conmovidos, agradecidos con Dios porque nos ha permitido este año 2021 al podernos acercar, el poder encontrar un nuevo sentido a esta temporada litúrgica tan especial, verdad, Elzer, como lo es la cuaresma. Y que por supuesto estamos camino también hacia la Semana Santa. Por tanto queremos agradecerles profundamente a cada uno de ustedes la sintonía y pues acompáñennos. Hoy tendremos un acercamiento muy especial con los amigos de Aldea Buenavista y pues queremos desde ya también estrecharles este abrazo desde acá, desde precisamente su oratorio en donde nos encontramos. Y nos han permitido a ellos el poder compartir estas vivencias, también el sonido de nuestra música, verdad, que es un acompañamiento muy fundamental a través de las marchas. Y pues así vamos a ir encaminándonos en el desarrollo de este programa. Efectivamente, Walter, inclusive el ambiente ya se percibe de una forma muy especial porque aunque vivamos de una manera distinta también esta cuaresma 2021, se inhala y se siente también esa espiritualidad creciente en las distintas actividades que muchas veces los medios de comunicación están teniendo un rol tan importante para que así la podamos vivir. Y efectivamente hoy muy contentos de ser muy bien recibidos también por cada uno de nuestros amigos y vecinos de acá de Aldea Buenavista, una de las aldeas pintorescas que con mucho orgullo también pues le tienen una devoción creciente a uno de los obispos y doctores de nuestra Santa Iglesia Católica, San Agustín. Y acá se respira desde luego un aire de cariño hacia su santo patrón, San Agustín y también a las imágenes de cuya devoción en esta cuaresma y Semana Santa. Así que tenemos mucho por compartir con todos ustedes, esperamos que se queden con nosotros y desde luego pues hacerle la cordial invitación para que en ningún instante pueda despegarse de esta programación que les llevamos todos los lunes de cuaresma y así la hemos denominado. Bienvenidas, bienvenidos a Entre Vivencias. Entre Vivencias. Presentamos a continuación nuestro espacio sonoro fúnebre y en esta oportunidad cabe mencionar también esos instantes tan agradables como se puede percibir cada madrugada de Viernes Santo. Vamos a irnos a imaginar esta vía marcha que se llama Señor Pequé, de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, dedicada por supuesto a nuestro patrón jurado, Jesús Nazareno de la Merced, de Ciudad Capital. Gracias. 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 San Pedro Funeraria, a sus órdenes con contratos funerarios, venta de cajas mortuorias mortuarias, trámite y traslado de cadáveres de los hospitales a su residencia, servicio a las veinticuatro horas, dirección primera calle y séptima avenida, siete guión setenta y nueve zona cuatro, San Pedro, Zacatepeque, Guatemala, teléfonos cincuenta y ocho cuarenta y ocho cero cero dos cero cero dos cero 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 y cuarenta y uno noventa y uno noventa y dos noventa y nueve ochenta San Pedro Funeraria. Música. La educación es el pilar del desarrollo de nuestros pueblos. Instituto Luis Cardoza y Aragón. La educación es el pilar del desarrollo de nuestros pueblos. La educación es el pilar del desarrollo de nuestros pueblos. La educación es el pilar del desarrollo de nuestros pueblos. A través de la señal de TV San Pedro, transmitidos especialmente a través de la señal digital y también a través de la empresa de cable Sistecom, Canal 94. Así nos puede ubicar como TV San Pedro Televisión Diferente. A continuación les compartimos nuestra nota cuaresmal, la primera por cierto. Y es que desde el inicio propiamente de la cuaresma y también el tradicional domingo de carnaval, la semana pasada nos pudieron acompañar desde este mismo oratorio del Santo Cristo de Esquipulas. Y para ser precisos es el lunes antes de carnaval, se podría decir o siendo lunes de carnaval, se comparte un acto muy simbólico y también muy esencial y sobre todo muy espiritual y muy espiritual que tiene a su cargo así, tanto como el sacerdote que presidió la eucaristía el lunes de carnaval y así también la renovación del compromiso de los elementos de la cofradía del Santo Cristo de Esquipulas. Pero en fin, les vamos a compartir a continuación en nuestra nota cuaresmal, así denominado, el acto del tradicional chilacayote, apegado en este pasado lunes de carnaval. Disfrute de esta nota cuaresmal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es cordial nuestro saludo y sobre todo afectuoso deseándoles una excelente y sobre todo bendecida a Cuaresma 2021. Y es que existen tantos acontecimientos, y es que existen tantos acontecimientos, tanto en los distintos rincones de nuestra Guatemala, y San Pedro Zacatepeque, Guatemala, no es la excepción. En cada comunidad en cada comunidad que estamos visitando, existen vivencias, y sobre todo información importante que sin duda alguna formará parte de esta historia de la Cuaresma 2021. Una Cuaresma 2021, una cuaresma que vamos a recordar por siempre. Si Dios lo permite, pues será hasta el próximo año para retornar con la misma espiritualidad y posiblemente con la diferencia de que nuestras manifestaciones públicas retornarán posiblemente a lo que estábamos ya acostumbrados. Pero a continuación vamos a presentarles un acercamiento con las damas integrantes de la hermandad de la Santísima Virgen de Dolores, ya que nos comparten desde ya información importante y sobre todo del sentir para poder brindarle así ese servicio a la Santísima Virgen de los Dolores, cuya veneración tiene sede en la parroquia de nuestro municipio. Así que disfrute de esta información a través de nuestra nota cuaresmal. ¿Qué tal amigos televidentes? Es un gusto el poderles saludar a través de las cámaras de TV San Pedro y el programa Entre Vivencias. Hoy nos encontramos con las hermanas quienes conforman la hermandad de la Santísima Virgen de Dolores de nuestro bello municipio. Y tal es el caso que ellas están también en los preparativos de las distintas actividades a desarrollar, tanto en estos 40 días que corresponde a la cuaresma y como también las actividades que se vienen, claro en la semana mayor, en la semana en la que todo será de forma distinta, pero lo más importante es el acercamiento que tenemos junto con nuestras imágenes de devoción. Se encuentra con nosotros en esta oportunidad Magda Vázquez, que también es parte de la hermandad y pues vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Aunque sabemos de que en este año va a ser todo muy diferente, pero ahí sí que pidiendo a las personas para que aunque no hayan tantas actividades, pero de que en esta cuaresma lo vivamos como siempre lo hemos venido viviendo, habiendo procesiones, habiendo diferentes actividades. Muchas gracias Magda, es para nosotros también de privilegio el poder estar acá muy cercanamente con la Santísima Virgen de Dolores, ya que el día de hoy pues ustedes también hicieron sus preparativos para poder iniciarla y revestirla principalmente de morado, el morado que nos identifica para la cuaresma. Y cuéntenos si han venido realizando alguna actividad con referencia también al servicio que se hace mes tras mes, verdad, acá hacia la Virgen. Pues la única actividad que venimos haciendo es el cambio de ropa, que lo hacemos cada mes. Claro que sí, y cuéntenos cómo ha sido también la asistencia, me imagino, verdad, que ha sido siempre tomando las medidas de seguridad junto con las hermanas que también conforman parte de la hermandad, verdad, han tenido ellas alguna asistencia o precisamente solo Junta Directiva está por acá trabajando. Y pues por el momento solo lo estamos realizando en Junta Directiva nada más, porque como sabemos a veces de que las personas, las que conforman nuestra hermandad son mayores de edad, verdad, entonces para que no pase ningún, nada malo, pues a veces preferimos nosotros hacerlo, verdad, entre nosotras dos. Entonces ya cuando hay alguna actividad, ya les hacemos la invitación para que ellas vengan, para que nos colaboren y nos ayuden. Muchas gracias Magda y cuéntenos, se sabe verdad de que en esta cuaresma ustedes van a tener también algún pequeño acercamiento junto con los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno. No sé si en términos generales, no sé si en términos generales usted nos podrá comentar acerca de ello. Sí, quizás vamos a tener unas actividades que se vayan a realizar juntos y ya sería lo demás, ya sería, como más que toda nuestra actividad, sería solo para lo del viernes de Dolores. Entonces, quizás la semana mayor ya lo realizaremos, ya sería con los de la hermandad de Jesús Nazareno. Muchas gracias Magda, quizás para cerrar este pequeño espacio junto con usted y saludar también a la audiencia, que también están pendientes acerca de las actividades que se vienen a realizar y que por sobre todo, principalmente el involucramiento que se tiene de parte de la feligresía, sabemos de que en un 80% todas las actividades serán a puerta cerrada. Definitivamente, pues no sé de qué forma se podrá acercar la feligresía, porque sé que hay uno o dos amigos sanpedranos, quizás hermanas también que se puedan acercar a la imagen. Pues eso todavía, pues tendríamos que ver cómo lo vamos a realizar, porque sabemos de que todos tenemos que acatar las órdenes del sacerdote. Entonces, ahora todavía vamos a ver cómo para realizar para las personas de que quizás quieran saludar a la imagen, pasar a venerarla y todo. Entonces, pues ahí vamos a avisar cómo se realizaría esos eventos. Muchas gracias Magda, yo creo que con esto finalizamos, muchas gracias por su presencia. También ahí sí les ahorramos a ustedes muchos éxitos en las distintas actividades que vayan a tener y como siempre las de Días Precaución, también que ustedes vayan a tener en el desarrollo de las mismas actividades. Bueno, gracias y como también gracias a ustedes por darnos este tiempo para poder, como dijera, para poder avisarle a las personas, para que las personas se den cuenta de cómo van a ser estas actividades en esta semana. Muchas gracias. Continuamos con más Amigos Televidentes. Continuamos, Amigos Televidentes, acá desde el interior del templo de nuestra población y tenemos con nosotros a la Presidenta de la Hermandad de la Santísima Virgen de Dolores, como lo es la señora Lorena Shuvia. Y también ella nos tiene en este día, más que todo, una serie de informaciones básicas también de acercamiento que vayamos a tener de forma virtual y quizás en su momento, como lo dijo Magda Vázquez, de forma presencial, como se vayan a poder dar las distintas actividades en esta cuaresma y Semana Santa 2020. Doña Lorena, es un verdadero gusto tenerla una vez más con nosotros. Bienvenida a las cámaras de TV San Pedro. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad. Nuevamente, por dar a conocer nuestras actividades de la Hermandad de la Santísima Virgen de Dolores. Y también, pues, ahí sí como empezamos una cuaresma más. Y gracias a Dios, pues, ya es algo diferente como el año pasado, porque el año pasado no pudimos hacer lo que ahora estamos haciendo. Y ahora sí lo estamos haciendo, pero sinceramente nos sentimos felices porque logramos ya estar en el templo, que el año pasado fue algo triste para nosotros. Sí, claro, definitivamente el año 2020 ha marcado una historia muy distinta, ¿verdad?, en cada uno de los aspectos, tanto en la religiosidad y, ¿por qué no decirlo?, a nivel social, ¿verdad? Pero, sin embargo, como usted lo comentaba, este año 2021, a pesar de que el templo estará cerrado, ¿verdad?, a la población, yo creo que las cámaras están completamente abiertas para que ellos también puedan accesar a las mismas actividades que ustedes vayan a tener a programar, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar acerca de ello, doña Lorena, ¿cuáles serán las actividades que ustedes nos tienen preparados para esta cuaresma y, por qué no decirlo, la Semana Santa 2021? Pues, por el momento nosotros tenemos programado, pues, nuestra actividad sería solo lo que es el Viernes de Dolores, pues, ahí sí que la misa, lo que es a las 7 de la mañana, Viernes de Dolores, y como ahí sí que, como orden del sacerdote, pues, siempre trabajamos a la par de él, pues, lo que él diga, por la situación que estamos pasando ahora, el Viernes de Dolores va a estar abierta la iglesia, todo el día. Entonces, tenemos la oportunidad de, para estar aquí con la Virgencita, hay que esperar un momento, no va a ser a puerta cerrada. Ah, muy bien, claro. Entonces, es una invitación para cada uno de ustedes, amigos televidentes, y, pues, son momentos, ¿verdad?, en el que podemos acercarnos junto con la oración muy presente y, pues, nuestra ofrenda, ¿verdad?, que es nuestra vida, que ahí sí que nuestro mismo Dios nos brinda en esta oportunidad. Y cuéntanos, posterior al jueves, me imagino, ah, es Viernes de Dolores, ¿verdad? Pues, el Viernes de Dolores, como le comentaba, pues, nos dieron la oportunidad, ¿verdad?, de estar abierto el templo, pues, es una gran dicha. Porque, como le vuelvo a repetir, el año pasado, pues, nos dolió tanto, porque ni una misa, nada, pudimos hacer. Y ahora, pues, a Dios gracias, tenemos la oportunidad de hacerle la misa y estar aquí con ella durante el día. Pero, ya en la noche, pues, como dice él, va a ser todo a puerta cerrada, pues, el Vía Crucis. Entonces, pues, a Dios gracias, tenemos esa gran oportunidad para estar aquí, pidiendo también mucho a Dios por lo que estamos viviendo, lo que es la pandemia, es momento de oración, de acercarnos más a nuestro Señor para que todo esto, poco a poco, se vaya cambiando, porque es algo que nos vino como sorpresa para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedir en estos momentos para todos los enfermos, los que están en los hospitales, los doctores, son momentos que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios para que todo esto, pues, vaya cambiando. Para el otro año, primero, Dios, pues, ya todo vaya a ser diferente, una Semana Santa, como siempre lo hemos vivido. Muchas gracias, Doña Lorena. Y nos contará usted si durante la Semana Mayor ustedes tendrán las mismas actividades junto con la Hermandad de Jesús Nazareno. Pues, así como nosotros siempre va lo que ellos empiezan, lo que es la Hermandad de Jesús Nazareno, pues, ellos tienen su actividad lo que es jueves y viernes, pero eso sí es la puerta cerrada, sí va a haber actividad. Entonces, ahí sí que, pidiéndole mucho a Dios, ¿verdad?, que no vaya a cambiar, porque ahí sí, como dice nuestro párroco, ¿verdad?, que todo, así como está, y que ya no vaya a cambiar, entonces, no va a haber cambios. Entonces, va a estar diferente, vamos a hacer nuestra actividad aquí, como siempre lo hemos hecho, jueves y viernes santo, lo que se hace el viernes en la mañana y en la noche. Sí, existirán entonces pequeños acompañamientos profesionales aquí, intramuros, ¿verdad? O sea, lo que está pendiente todavía, si nos permite la procesión interna, lo que sería siempre aquí, y si no, pues, siempre las pequeñas actividades aquí adentro, pero sí a puerta cerrada, pero sí va a haber actividad, sí. Sí, claro. Muchas gracias, doña Lorena, yo creo que nos ha brindado, pues, una información muy básica para cada uno de nosotros, y, pues, los sanpedranos estarán a la misma expectativa para poder acercarse con la imagen, ¿verdad?, de nuestra devoción como la Santísima Virgen, y, pues, en estos momentos, pues, les dejamos este espacio también para que usted pueda invitar a la población y no sé de qué forma, ¿verdad?, poder acercarse junto con ustedes, porque también existirán de forma pequeñas actividades, y, pues, imagino que hay personas de buen corazón que desean también el mismo acercamiento a través de una ofrenda, o a través de alguna flor o algo así que puedan traer para la imagen. Pues, ahí sí que, en primer lugar, pues, quiero agradecer a Dios por la oportunidad y por la vida, y también ahí sí que hacerle la cordial invitación al pueblo en general, porque la actividad no solo es de nosotros, lo que es para todos, porque, aunque sea muy pequeña, decimos, pero aquí nos llevan gastos y todo, y les pedimos siempre, va su colaboración en una pequeña ofrenda, que saben que eso va para Dios, no para nosotros, pues, ahí sí que la Virgencita las va a bendecir, porque cada cosa que uno da para Él, pues, Dios no le devuelve lo que uno da, en otra forma, tiene uno la bendición de Él, y esa es la gran bendición que nosotros tenemos ahora, la vida, que siempre, aquí hasta hoy fecha, pues, la estamos gozando, y le pedimos a Dios, pues, la voluntad de Él de estar siempre a su lado. Y primero Dios, así será, doña Lorena, algo más que usted quisiera compartirnos en esta oportunidad para poder cerrar esta entrevista. Pues, agradecerle de todo corazón a ustedes, porque nos dan la oportunidad para que el pueblo sanpedorano se entere de la actividad, porque considero que muchos ahora dirán qué va a pasar, si va a haber algo, no va a haber nada de procesión, o qué estará pasando. Pues, ahí sí que les damos a conocer lo poco que nosotros, pues, por orden de nuestro párroco, pues, nos guiamos de que sí va a haber la misa del Viernes de Dolores, y lo que es, va a estar abierta la parroquia, y todo, para que podamos también a venir a hacer nuestras oraciones, a nuestra madrecita que es su día, y también si hay algunos cambios o algo así, pues, gracias a ustedes, pues, podemos también dar a conocernos si hay otras actividades más. Muchas gracias, doña Lorena. Hemos tenido, entonces, esta información de forma básica para poder así también nosotros tener un acercamiento con la Santísima Virgen de Dolores. Nosotros continuamos con este programa Entrevivencias, así es de que los invitamos para que se puedan quedar con nosotros. Entrevivencias, ¡Suscríbete! 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 San Pedro Funerarria A sus órdenes con Contratos Funerarios Venta de Cajas Mortuorias Trámite y Traslado de Cadáveres de los Hospitales a su Residencia Servicio las 24 Horas Dirección, Primera Calle y Séptima Avenida, 7-79, Zona 4, San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Teléfonos, 5848-0202 y 4192-9980, San Pedro Funeraria. Nos dijeron que solo aquel que tiene puede hacer grandes cosas. Pero sabemos que, si tenemos vida, sueños y en quién confiar, también podemos hacer cosas grandes. Ahora es tiempo de cooperar. Ahora es tiempo de solicitar un préstamo. 12% al año, intereses sobre saldos diarios. Solicítalo hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias. Ahora y siempre, Ecosaba es mi COPE. Construye tu futuro estudiando Plan Fin de Semana en Universidad Regional San Pedro, Zacatepeques. Las carreras de Licenciatura en Criminalística, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Licenciatura en Administración de Empresas y Psicología Clínica. Para más información, visita nuestra sede en Segunda Calle 7-42, Zona 4, de San Pedro, Zacatepeques. O llámanos al teléfono 3057-3361. Universidad Regional de Guatemala. Primera inscripción gratis. Universidad Regional de Guatemala. 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 Esos momentos que tenemos como acercamiento también a nuestras veneradas imágenes, es importante, ¿verdad?, el acompañamiento de una marcha fúnebre. Y en este espacio sonoro vamos a tener esta gran oportunidad de presentarles esta marcha dedicado precisamente a la imagen dolorosa de Santa Ana, la antigua Guatemala. Se llama Consagrada Dolorosa de Santa Ana, la composición del maestro Carlos Enrique Figueroa, dedicada por supuesto a la dolorosa de Santa Ana, antigua Guatemala. ola de Santa Ana, laercie fúnebre. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Don Agustín Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal